Nuestro trabajo consiste en una sesión, una investigación entre el teatro y las sensaciones que tenemos a la hora de trabajar con nuestra química, utilizando este lenguaje contemporáneo, un poco humano, un poco actuado, muy divertido, muy ameno, interesante para los donantes tanto de la edad contemporánea como de la edad urbana, y estamos aquí en Casa Batsú, les invitamos a venir a traerse la carta, estamos nosotros y aparte está Sofía de Costa Rica, Raúl, que es bailarín también desde aquí, desde El Salvador, y qué mejor plan para la segunda y un presentador especial desde España también, que se llama Pablo, que es de clown, hace clowning, de payaso, hace circo, y estará aquí presentándolo con nosotros, así que será muy ameno, será muy divertido, todas las ocasiones están muy chivas, así que todos los invitamos a venir.